Música Centro 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 Entremos, 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 porfa Entremos Me habrían dicho para que viniera con la polera Ahora va a correr Para allá, ¿cierto? No sé si estoy en un sueño Estoy en la realidad Pero no me despierten nunca De este sueño Queríamos hacer un Un regalito de nombre de todo el plantel Del equipo, así que sabemos Los bullangueros que eres Así que tengo la La camiseta ahí Para que te acompañe Para que la tengas ¿Me la puedo poner ahora? Con el corazón a full Con una firmita y un saludito Para Vicente Un regalito Un regalito Negrito lindo, ¿me gustai? Gracias amigo ¿Cómo va todo? Buena onda a todos los cabros Contento Con esperanza Ahí borrón Falta la firma de Kratos Como le dicen Eso Oye, te voy contra la calera El año pasado Bueno, ¿no? Lo grité con... Jugaba de arquero ¿Los costás adelante? ¿Ah, sí? Por la cara Pero tapada Lo importante es que no pase la pelota Claro Lo importante es que no pase la pelota Está bien En serio ¿Para mí? Para usted, claro Muchas gracias Mucho gusto Mucho esfuerzo, ¿sí? Gracias Vamos, la U Próximo partido Mira, qué buen regalo Con eso clasifico al mundial Tenemos otro regalito También ¿Qué es? Y el... ¡Oh! ¿Ah? Gracias El reloj Para que siempre te acuerde ahí A toda hora Hermoso lo regalo Buenos días, profesor De verdad que un orgullo tenerlo acá con nosotros, ¿sí? Muchas gracias Me dijeron que quería ser entrenador Sí Todo eso se puede cumplir Cuatro, dos, tres, uno Cuatro, dos, tres, uno Cuatro, dos, tres, uno Con dos contenciones laterales ofensivos Laterales ofensivos O si no, tres, cinco, dos Los tres que se queden atrás Todo el rato Los tres de ahí no se pueden mover ¿Y te gusta el arco? Sí, me gusta el arco a mí Quiero jugar al arquero Pero un tumor cerebral Y una operación que me dejo con la pierna Mucha fuerza Muchas gracias Pucha, yo justo soy zurdo Tengo la pierna mala Pero claro, ¿con la derecha o le pegamos los dos? Al mismo tiempo Dale, uno, dos Todos saben que yo soy enamoradísimo total de la U Y por fin se cumplió ¿Qué te pareció compartir con los jugadores, con el entrenador? Escucha, el sueño de cualquier hincha Hermoso, hermoso la experiencia Este es tu caso también Es la casa de todos los bullangueros Sí, pues Eres un ejemplo para todos nosotros Y para mucha gente De fuerza Muchas gracias De perseverancia Un orgullo también que seas bullanguero Sabemos que es difícil, pero Estás dando la pelea Que bien el puño de pie Igual de ustedes, ¿ah? Todas las bendiciones del mundo Todos los equipos de Sueño Azul Chunchito Estamos igual de emocionados que tú Porque esta es la primera actividad que hacemos Ya después de dos años de pandemia Pero ha sido maravilloso Así que ¡Sueño Azul! Un aplauso para ti, Vicente Muchas, muchas gracias, de verdad